va a estar bien ver 890 mil y al otro le ha metido dos millones y pico y adicional increíble increíble como multi hit es de los mejores del juego me atrevió a decir que posiblemente mejor que magic vegetal qué tal locos estamos en un nuevo vídeo bienvenidos al canal vamos a darle un poco al borrus 3 con broly como podéis ver en la descripción vosotros me lo pediste y yo lo traigo broly es una bestia personaje y a ver dame un segundo vale vamos a colocarlo así no en verdad en verdad prefiero que todos estén en la rotación juntos vale broly es una bestia personaje daño colosal como todos los legendarios evidentemente lo llamó en categoría de resurrected warrior con golden priest el ángel qué más qué más qué más es muy fuerte mete en área es una bestia es una bestia sinceramente una bestia vale mira lo llevamos con su forma nodo caneada para que juntos tengo mucho más aquí mucho más ataque vale como podéis ver aquí 30 mil más de ataque y mucho más de aquí vale bien nuestros cuatro cinco seis siete vamos a ver el ultra super atrás contra un enemigo tipo tech que eso está bastante bien así podemos apreciar el daño que tiene bueno este si no hace super ataque este está puesto aquí de 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 support así que no me no no me preocupa vale vale mega blaster perfecto ya está se acabó tío se acabó y si y si vale pasamos a la siguiente fase vale chicos ahora vamos a poder apreciarlo a contra tipo eso también suele ser bastante bastante interesante de ver vamos a ver vamos a tirar por aquí básicamente vamos a tirar por aquí vamos a intentar hacer los tres super ataques a ver cómo cómo se desenvuelve la cosa 10 mil de daño contra tipo no está mal no está mal no es lo mejor del mundo pero no está para ver está está en verdad relativamente bastante bien vamos a ver 383 mil adicionales creo que crítico creo recordad que los adicionales siempre van a ser del super ah porque lanzaba una adicional ya de por sí pero los adicionales siempre van a ser de super ataques pero nunca ultra super ataque vale razor cannon no tengo crítico y lo he reventado guau lo va a destrozar eh vale 283 mil 232 mil acabamos con él y vamos a la siguiente fase chicos bueno chicos lo tenemos aquí otra vez eh ahora nos enfrentamos a dos enemigos hubiera molado hacer el ultra el ultra super attack pero no va a ser pero bueno por lo menos lo vamos a poder ver y defenderse de varios así que va a estar bien a ver 891 mil y al otro le ha metido dos millones y pico y adicional increíble 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 como multi hit es de los mejores del juego me atrevió a decir que posiblemente mejor que majin vegetal lo que pasa es que majin vegetal estunea y tal así que bueno vamos a ver en su fase ahora dentro de un rato su fase potente de verdad así que vamos a ello vale chavales ahora llegamos a lo gordo ahora hemos llegado a lo extremo a lo extremo porque le vamos a pegar un tortazo tan fuerte que le vamos a abrir la cabeza en dos vamos a ver tiramos por aquí tiramos por aquí esto va a dar miedo ya lo he visto va a dar miedo seguro esto va a ser vale bueno vale lo defendí muy bien guau guau chaval me voy a reventar la cabeza tío de un golpe de un golpe se ha cargado un un cooler seguimos seguimos vale que podemos hacer por aquí podemos tirar por aquí serían un dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho magnífico magnífico se magnifique por aquí a ver si lo conseguimos matar de un golpe somos capaces de matar de un golpe a ver dos millones y pico un millón quarenta y pico mil y adicional menudo monstruo tío menudo monstruo la verdad vamos a la siguiente fase vale chicos que estamos aquí vamos a ver 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 vale la mejor opción que tenemos es tirar por aquí en verdad tirar por aquí y el otro pues sinceramente no es que sea muy bueno más bien no es nada bueno pero bueno por lo menos como tiene ventaja de tipo pues se defenderá bastante bien probablemente siendo un multi hit como es es muy bueno sobre todo para cosas como el el super battle road y cosas así es una bestia vale ok increíble buenísima si tenéis que es difícil pero si tuvierais la forma legendaria de brol y leher y su forma predocaneada juntos son la leche son buenísimos ya lo habéis visto antes 30.000 de ataque 5 de aquí o 4 de aquí una locura una locura vale chicos continuamos vale chicos igualdad de condiciones vamos a ver como lo tiramos lo tiramos por aquí si yo creo que si por aquí mismo conseguimos ya el ataque que queríamos así que no tiene problema y por aquí mismo para hacer el super attack del piccolo este malvado el piccolo senior mega blaster es precisamente crítico y podemos ver cuántos años mete en igualdad de bueno es que se mete crítico si se sota la defensa es una bestia no tiene mal la mayoría de legendarios son muy fuertes pero legendarios como gohan broly y majin vegeta son ya están a otro nivel son monstruos son monstruos simplemente pues son son bestias o sea no tiene nombre eso vale vamos a la penúltima fase si no recuerdo mal quizá si penúltima fase vale chicos estamos en la última fase vamos a verlo contra contra tipo int a ver que tal que tal que tal se nos defiende 1,2,3,4,5,6 no llega al ultra podemos hacer que llegue al ultra si tiráramos por aquí bajarían las rojas de tal forma que se quedaran bien vamos a intentarlo tiramos por aquí a ver si conseguimos que las rojas se queden bien perfecto justo lo que quería justo lo que quería para poder acabar bien 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 el el boss rush 3 vamos a ver este va a meter una buena cantidad de daño bastante buena este si que se está saliendo acojonante tío no va a dejar nada para Broly LR directamente se lo va a hacer él parece vale Broly LR acaba con esto sin crítico ya mete 1.230.000 y ya con estos chicos no hemos pasado el borros 3 las sensaciones son que es como una pisionadora o sea por donde pasa lo va reventando todo y la verdad es que es una carta que si podéis ponerle dupe evidentemente ponerle dupe no le pongáis segundo ataque ponerle ponerle crítico porque sin y al cabo él ya tiene segundo ataque así que ponerle crítico a muerte y si mete un crítico y mete crítico en área y esté enfrentando en el por ejemplo en un SBR o alguna de esas es una locura una locura porque te carga todo el equipo enemigo en un World Tournament te carga todo el equipo entonces merece mucho la pena bueno chicos un placer haberos tenido aquí conmigo espero que os haya gustado si no estoy suscrito suscribíos darle un buen like dejadme en los comentarios que queréis para el próximo vídeo y nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós chicos sé que ya me han despedido pero se me ha ocurrido oye y si al final del vídeo tiro un multisummon a ver que me sale de los tickets y he dicho pues por qué no vamos a tirarle a los tickets a ver a ver que me sale no ha salido nada de nada de nada de nada ni rainbow ni nada o sea aquí tiene que haber una mierda como un castillo de grande chaval buff labra boyac carbón goku hasta aquí el vídeo no la no no ¡Suscríbete!